¡Oh, nena! ¡Salude! Tú comenzaste con unas manillas que a siempre he visto. ¿Eran feas? Horribles. Pero bueno, así los vendía. Sí. El recorrido sería... ¡Ay, Anis! ¡Jocelyn! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy los saludo desde las afueras del Coliseo Luis Francisco Castellanos, en la ciudad de Barranca Bermeja. Una ciudad que queda a la orilla de uno de los ríos más importantes de Colombia, el río Magdalena. Y aquí se desarrolló un gran evento. Ese es el suramericano de voleibol, categoría femenina. Evento que ha reunido a Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil. Así que quiero mostrarles algo que yo sé que a ustedes los va a inspirar, porque en este evento se unió el deporte y el emprendimiento y me encontré con unas ideas espectaculares. Por favor, acompáñenme. Caminando por esta feria me encuentro con... Paula, de Look Accessories. Paula, ¿tiene este emprendimiento? ¿Hace cuánto tiempo nace esta idea, Paula? Look Accessories nace en el 2018. Yo estaba recién graduada del colegio y no sabía qué ponerme a hacer, así que me puse a hacer pulsera. Las primeras pulseras que hacía en hilo eran tejidas. Ya con el tiempo fuimos implementando tres tipos de tejidos y le incluíamos materiales como acero, golfing. Tenemos más de 80 diseños disponibles. Todos los accesorios son personalizados. Si desean alusivo a alguna caricatura, se les realiza, al igual que la tarjeta. Makeup Lovers, Paula y Liliana. Somos un emprendimiento de maquillaje que nace con un presupuesto de alrededor de 500 mil pesos. Tenganlo presente que en primer momento las ganancias no van a estar. Lo primero es hacerse conocer. Toma tiempo, pero entonces con la ayuda de domiciliarios, con la ayuda de los compañeros aquí en estas ferias emprendedoras, va resultando, va resultando. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Colombia! Estamos con Jaqueline Duarte. Bienvenido. Soy la mamá de Diego Fernando Mejía, el que hace estos sombreros espectaculares. Mi hijo, al principio vendíamos muchos cuadros grandes, espectaculares, pero entró recepción económica y todas estas cosas que sucedieron. Entonces, había que vender un producto más pequeño y más asequible, por lo que estaban pasando. Así que, vimos este emprendimiento, un sombrero pintadito a mano con lo de nuestra ciudad. Pintadas todo 100% a mano. 100% a mano. Se han ido para Alemania, para España, para Estados Unidos, para México, para Perú, para Chile, y están allá y solo dice Barranca Hermeja. Nando, el hombre de los dulces. ¿Cuánto tiempo Nando le apuesta a la gastronomía? ¿Cuántos años? 28 años. Aquí estamos ofertando los dulces, ya son conocidos de muchas partes. Tenemos dulces de yuca, dulces de ñame, de coco, de plátano, dulces de frijoles. Vamos a probar uno de los dulces de Nando, a ver cómo nos va con los dulces. Por ahí va, lo a ver. En la feria. ¡Muy sabroso! Bueno, la cosa es que ya se hizo de noche y son muchas las ideas que nos faltan por conocer. Vamos a seguir este recorrido. Espero que les esté gustando. Y como les comentaba, y hay de todo para todos los gustos en esta feria, me encuentro con... Laura Cristina Cuadros, de Mocasinum High Repair, un emprendimiento netamente barranqueño, donde fabricamos productos naturales para el cabello, para el crecimiento, la reparación y la caída. La idea surge a raíz de una alopecia personal, por problemas hormonales, a mí se me caía mucho el cabello. Y resulta que hicimos este tratamiento a base de cacao orgánico, cafeína, coco, aceite de carité y vitamina E, que me ayudó muchísimo a mí con el crecimiento del cabello. Se te caía el cabello. En exceso. En la parte de acá, incluso yo tengo una foto en las redes sociales en donde está el cambio del antes y el después. Muy bien. Amigos, y en este recorrido me hablaron de Fernanda, que hace colosinos naturales para mascotas y es la que le organiza las fiestas a las mascotas. Fernanda, bienvenida. Cuéntanos de esta iniciativa. ¿Cómo nace esta idea? Bueno, nace a raíz de la pandemia, pues porque a mi mascota le hacen daño las croquetas. Decidí investigar un poco más sobre una mejor alimentación, ya que mi mamá es veterinaria y ella me instruyó un poco sobre el tema. Yo dije, hay algunas personas que deben tener también este problema con sus mascotas y decidí pues sacarlo como un emprendimiento, como una idea. Tengo tarta de hígados con avena, tengo muffin de manzana con avena y zanahoria. También manejo el quesillo, que es a base de menudencias y de verduras en su mayoría. Todo es totalmente horneado, no tienen sales conservantes, ni nada que les pueda hacer daño en su organismo. Una de las secciones que más me gustan es la de la comida y la de las bebidas y la de, mejor dicho, de todas las ideas que tienen que ver con las frutas. Por acá me encontré un emprendimiento. Listo, Natalia, cuéntanos cómo nace Agualabocas. Bueno, Agualabocas nace desde el frente de mi casa, desesperada porque no teníamos una entrada económica pasando por lo de la pandemia y todo eso. Pensé, bueno, ¿y por qué no vender mangos? Y a quién no se le hace Agualabocas con un mango preparado con limón, sal y pimienta. De ahí fue que vine con las combinaciones, empecé a agregarle manzana, maracuyá, butifarra, mamoncillo. ¿Qué le dirían hoy a todas las personas que las estén viendo para que comiencen, para que pronto no se frenen en esas ideas que puedan tener? Decirles pues que lo hagan con mucho amor y que lo hagan con mucho empeño. Que salgan adelante y que emprendan. Hay que insistir. El mundo es muy grande, o sea, tiene muchas oportunidades. Explotar ese talento que tenemos. Que un día van a ser las ventas bajas, otro día van a ser las ventas altas. Pequeñito, empiecen pequeño y créanme que eso va creciendo, creciendo y con la ayuda de Dios, ¡ay, aquí está! Cuéntenme si en sus ciudades hacen ferias como estas. Si ustedes como emprendedores han tenido la oportunidad de participar. Por favor, escríbanlo en los comentarios. Amigos, y de esta manera hemos llegado a la parte final de este video. Emprendimientos, muchísimos. Los mensajes son claros en hacerlo realidad. Gracias a ustedes por acompañarnos. Esperamos seguir visitando muchas ferias más como esta que alberga por lo menos 50 emprendimientos. Y nos seguimos viendo con más y más historias. Diga chao. Si te gustó esta historia y quieres ver más historias así, no olvides suscribirte y seguirme en mis otras redes sociales. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!